Mientras perseveremos y resistamos, podremos conseguir todo lo que nos propongamos. Mike Tyson Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de DRAGONZ y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de verano de DRAGONZ Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 12 de agosto de 2019 y vamos por el programa número 576. Y hoy podemos empezar ya casi lo que se dice la cuenta atrás de este verano porque ya mismo estamos a mediados de agosto y en cuanto se acabe agosto, uff, se nos ha ido el verano. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos que si no nos podemos poner a llorar oyendo el podcast hoy. Bien, y no se trata de que lloremos hoy. Hoy nuestro programa se lo voy a dedicar a toda la juventud. Y es que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Cada 12 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, una fecha para conmemorar y apostar por el futuro de la humanidad. Los jóvenes son agentes fundamentales del cambio, el desarrollo económico y la innovación tecnológica. En definitiva, el futuro del planeta. Por lo que es necesario celebrar este día con y por toda la juventud. Los jóvenes son el grupo de personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad, según la página web donde lo he mirado, que actualmente conforman la generación más numerosa de la historia. Yo me considero un joven de 42 años, pero bueno, debe ser que lo que yo me considere no afecta aquí a esta estadística. Así que bueno, ya hemos entrado en la edad de los 10 jóvenes. Pero bueno, hoy nuestro programa cambia de libro porque hoy comenzamos con Hagakure, El Camino del Samurái de Yamamoto Sunetomo. Una obra que me habéis pedido muchos de vosotros para que continuara cuando se acabara el libro de Karate Domi Camino de Funakoshi. Y bueno, este libro, para los que no lo conozcáis, es un clásico de la cultura japonesa que ayuda a la introspección y concentración en nuestro mundo cada vez más frenético. Es considerado como una de las fuentes de inspiración de Fernando Alonso. El piloto lo cita frecuentemente en sus intervenciones públicas y en las redes sociales. Como por ejemplo cuando dice, Cuando las cosas se hacen despacio, salen mal 7 veces de cada 10. El guerrero hace las cosas deprisa. Hagakure significa a la sombra de las hojas. Y es una obra literaria japonesa escrita, como os decía hace un momento, por Yamamoto Sunetomo en el siglo XVIII. Su intención era transmitir a las generaciones venideras las reglas del busido, es decir, el código del guerrero de los samuráis. Se trata de un complejo de anécdotas y reflexiones de temática variada y sin un orden preestablecido. Hecho con la intención de transmitir introspección y conocimiento filosófico al tiempo que promueve el espíritu del busido. El texto solo iba dirigido a los guerreros y se mantuvo en secreto durante muchos años. Posteriormente llegó a convertirse en un clásico de la cultura japonesa. Con una esencia que se contrapone al materialismo imperante en nuestra sociedad, este texto ha alcanzado gran notoriedad en nuestros días. Ha llegado a convertirse en libro de cabecera de personajes tan admirados como Fernando Alonso que ha llegado a tatuarse un samurái en su espalda. Yo, en una palabra, respondía recientemente en una entrevista. Es una manera de recordarme quién soy, de dónde vengo y la fuerza que tengo que tener cada día. Y con esto vamos a comenzar con la lectura. Bueno, antes, como siempre, ya sabéis, recordaros que os suscribáis a dragon.es y os pongáis las pilas. Ya sabéis, tanto si sois expertos o simples aficionados, en dragon.es vais a encontrar un gran punto de apoyo formado por la comunidad de artistas marciales y luchadores que ya lo componen. Además de nuestros cursos, más de 50 cursos, casi 60 cursos, más de 800 videotutoriales, con seguimiento de los profesores, nuestra comunidad, el mapa de zona donde puedes encontrar al resto de miembros de la comunidad, nuestra revista en papel y en digital, ya sabes, en papel, la revista 55 en papel, que os debe de empezar a llegar ya esta semana a los que estáis suscritos. Y bueno, un montón de contenidos online también. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 en la comunidad dragon, continuamos con la lección número 6 del curso de entrenamiento autodidacta, donde en esta ocasión os explicaba qué cursos de la comunidad dragon debéis tomar y en qué orden, si lo que queréis aprender son artes marciales internas. Y a las 18 y 18 en el blog, nuevo artículo. Karate, lo que perdimos de camino al Olimpo. Un fantástico artículo de Salvador Raiz que publicó en la edición de papel de nuestra revista cuando se confirmó que el karate sería olímpico en 2020. Muy triste que luego ya en 2024 ya nos han confirmado que no lo va a ser. Pero bueno, eso, como decían en Conan, es otra historia. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con la introducción a Hagakure, el camino del samurái de Yamamoto Tsunetomo. Hagakure, que significa oculto bajo las hojas, es un antiguo brevario de caballería inspirado en el célebre código Bushido. Nos expone la vía del guerrero, cuyos preceptos filosóficos y ética trascendental presentan al Bushi, que significa guerrero en japonés. Bushido es la aceptación total de la vida. Vivir incluso cuando ya no tenemos deseos de vivir. Esto se logra sabiendo morir en cada instante de nuestra vida. Viviendo el instante, el aquí y ahora, sumido en el eterno presente, en vez de abandonar el campo de batalla cotidiano. Para el samurái, la vida es un desafío y la muerte es preferible a una vida indigna o impura. Esta es la noble y espectacular lección del Hagakure, mantenido en secreto durante siglos. El Hagakure fue el libro de cabecera de Yukio Mishima. He descubierto que la vía del samurái reside en la muerte. Durante una crisis, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, debemos escoger la muerte. No hay en ello nada difícil. Solo hay que armarse de valentía y actuar. Algunos dicen que morir sin haber acabado su misión es morir en vano. Este razonamiento es el que sostienen los mercaderes hinchados de orgullo que merodean por Osaka. No es más que un razonamiento sofisticado, a la vez que una imitación caricaturesca de la ética de los samuráis. Hacer una elección juiciosa en una situación donde las posibilidades de vivir o de morir se equilibran es casi imposible. Todos preferimos vivir y es muy natural que el ser humano encuentre siempre buenas razones para continuar viviendo. El que escoge vivir habiendo fracasado en su empeño, será despreciado y será a la vez un cobarde y un fracasado. El que muere después de haber fracasado, muere de una muerte fanática que puede parecer inútil, pero en cambio no será deshonrado. Tal es la vía del samurái. Para ser un samurái perfecto, es necesario prepararse a la muerte mañana y tarde e incluso durante todo el día. Cuando un samurái está constantemente dispuesto a morir, ha alcanzado la maestría de la vía y puede dedicar sin cesar la vida entera al servicio de su señor. La rutina Cuando J. Haga no Kami Masamori era paje de Shobun, era tan obstinado que este último decidió someterlo a prueba. Para hacerlo, hizo calentar a blanco un par de sandalias y las colocó sobre un brasero. Masamori tenía por costumbre coger las sandalias colocadas al lado del brasero para ir a recibir a su señor. Esta vez, en cuanto tocó las sandalias notó la quemadura en las manos, pero actuó de la manera acostumbrada, así que el Shobun se las quitó rápidamente de las manos. Uno de los samuráis de Masudaira Sagami no Kami estaba en una pensión en Kioto para recoger dinero. Un día, que estaba en el portal viendo pasar a la gente, oyó a un transeunte gritar —¡Se dice que los hombres del señor Masudaira están enzarzados en un combate! El samurái se dijo —Es muy lamentable que mis compañeros estén implicados en un combate. Estos deben de ser los que tenían que ir a relevar a los que estaban de servicio en Edo. Se informó sobre el lugar del combate y cuando llegó Jadeante, sus compañeros habían sido heridos ya por sus adversarios, que estaban a punto de darles el golpe de gracia. Acompañando su ataque de un grito, golpeó a dos hombres y regresó a Kioto. Este asunto llegó a oídos del oficial del Shobun, que mandó llamar al samurái para preguntarle —Habéis ayudado a vuestros compañeros, desobedeciendo con ello al edicto del gobierno. ¿Cómo es eso? Él contestó —Vengo de la provincia y me es difícil entender lo que su señoría me dice. ¿Podría volver a repetirlo? El oficial, enfurecido, dijo —¿Está usted sordo? ¿Habéis estado implicado en una pelea, derramado sangre y desobedecido el decreto gobernativo quebrantando las leyes? ¿Sí o no? El hombre contestó —Ya había comprendido todo esto. Aunque lo afirméis, yo no he desobedecido voluntariamente a las leyes y no he tenido intención de desobedecer al gobierno. La razón de ello es que todo ser viviente concede a la vida cierto precio, y desde luego lo mismo ocurre con los seres humanos. Por mi parte, doy un gran valor a la vida humana. Pero he oído que mis compañeros estaban en peligro, y hacer ver que uno no se ha enterado de nada no es digno de la vía del samurái. Por ello he corrido para socorrer a mis compañeros. Volver a mi casa, la vergüenza en el corazón, sabiendo que mis amigos han sido asesinados, habría prolongado desde luego mi vida, pero era desobedecer a la vía. Para seguir la vía, uno debe sacrificar su preciosa vida. Es debido a esto, a respetar a la vía, y no por despreciar el reglamento, que decidí ir allí. Os ruego ahora que procedáis a mi ejecución. El oficial quedó tan impresionado que archivó el asunto y escribió al señor Masudaira Tenéis un valiente samurái a vuestro servicio. Espero que lo sabréis cuidar como se merece. Bien, y con esto terminamos nuestro programa de hoy, que parece que Hagakure promete. Estas dos pequeñas anécdotas me han encantado y me quedo ya con ganas de más. Ya sabéis chicos, si os hace falta algo de material, escribirme a dragon.es barra tienda. Bueno, escribirme a dragon.es barra contactar o meteros en la tienda, dragon.es barra tienda, y echéis un vistazo a ver si encontráis lo que os hace falta, ¿vale? Ya sabéis, miembros de la comunidad Dragon, 15% de descuento y gastos de envío gratis. Y si tú no eres miembro de la comunidad Dragon todavía, aprovecha y apúntate antes de que comience septiembre, porque en septiembre vamos a subir precios. Que luego no digáis que no lo he avisado, que el que avisa no es traidor. Ya sabéis, si quieres convertirte en patrocinador nuestro, tienes una tienda, un gimnasio o un negocio, o simplemente quieres apoyar este proyecto que es Dragon, pues tienes varias opciones. La más económica, ya sabéis, desde 50 euros al mes, te sacamos publicidad en la revista, te sacamos publicidad en la web y te mencionamos diariamente en el podcast. ¿Qué más se puede pedir? Hoy, por ejemplo, vamos a mencionar a nuestro programa hermano, MM Adictos, el programa más veterano de artes marciales mixtas que existe en nuestro país. El podcast de referencia que llevan ya más de 8 años. Ahí es nada. Sandanko y Nathan Hardy, pues al pie del cañón todos los fines de semana. Y bueno, también tienen su opción de patrocinio, de Patreon, con la cual os dan contenidos extras. Más o menos, igual que nosotros tenemos en la comunidad Dragon, por una módica cantidad, una ridícula cantidad, pues os ofrecen extras semanales y demás. Y vamos, que si os gustan las MMA, no podéis dejar de escuchar MM Adictos. Y ya sabéis, con respecto a la revista, podéis comprarla a través de la web, podéis suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon y disfrutar de todas en digital y cada mes de la de ese mes en papel. Ya sabéis, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no con tus enemigos, pero compártelo, ponnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, likes en iVoox y comentarios. Ya sabéis, esos comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionar mejor, a que más oyentes nos conozcan y a recibir vuestro feedback. Ahora sí, ya sin más, hasta mañana guerreros. ¡GAMBARU! 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 Gracias por ver el video.